¿Cuál es el detector que indique la calidad de una organización, de una empresa? He reflexionado mucho respecto al cual puede ser el detector que indique la calidad de una organización, de una empresa. Y después de mucho pensar he concluido que quizá la unidad de formación es la clave en la identificación de realmente el valor de la organización. ¿Qué es lo que una empresa siente y cómo lo siente? Me voy a explicar un poco. La misión de la unidad de formación se concibe de muy diversas maneras. Yo he visto empresas que tienen un presupuesto enorme dedicado a la formación, pero cuyo concepto es exclusivamente el de indicar o establecer en sus memorias resumen anuales cuál es el número de horas hombre que se practican en formación. Bueno, esto es un dato, pero no es nada de la mente significativo. Me explico, se puede nacer, y conozco muchas personas, y conozco muchos ejecutivos, y muchos gestores de grandes corporaciones, que se quejan de haber ido a muchos días de formación y sin embargo haberle sido poco productivas, poco interesantes y no de alto valor. Mi criterio personal, ¿cuál es? Que la formación debe ser más vale darla escasa y de alto standing que dar mucha mediocre. Y eso es un tema importante que choca muchas veces con la gestión financiera desde el punto de vista de esta reducción de costes que existe. El primer tema es esto. Segundo, la formación es una cuestión estratégica. Trata de una inversión muy costosa que abarca a muchas personas y que evidentemente hay compañías que lo consideran un coste, mientras que hay pocas compañías que lo consideran como una inversión. Cuando tú analizas lo que es una compañía, la trayectoria de una organización que va a pasar 15, 20, 25, 30 años trabajando juntos un conjunto de personas, el desarrollo de esa corporación, el desarrollo de esa organización en el futuro va a necesitar necesariamente la adecuación de las personas, el adiestramiento de las personas y la actualización de las personas. Luego, el área de formación es más que un área simplemente de formación y por supuesto de información. Es un área fundamentalmente de desarrollo de personas, que es una clave fundamental. Otra cosa que me ha resultado muy interesante y muy curiosa es ver a departamentos de formación de grandes compañías manejando un presupuesto importante, teniendo programas interesantes que ofrecer a sus empleados que van correteando detrás de ellos, un poco suplicando el hecho de que asistan a los seminarios. Esto en parte es debido a que cuando se ha ofrecido muchas o algunas veces una formación mediocre eso cala en el entorno y el boca-oreja de unos a otros se va transmitiendo que eso no merece la pena y la gente se va, pues digamos, enconchando y no queriendo incorporarse a lo que es una formación, unos programas de formación. Pero también obedece a otra cuestión y es que también los empleados, también los trabajadores, tenemos que colaborar en el desarrollo de una unidad de formación entendida como desarrollo de personas. Desde ese punto de vista yo creo que es un valor sagrado. No vale y no es aceptable el jefe que sistemáticamente interrumpe, porque es muy importante lo que tiene que decirle a alguno de los empleados o las necesidades que tiene con él en un momento dado, que interrumpe las sesiones de formación, porque eso es un tema que perjudica enormemente el valor del concepto de formación en la empresa. Y tampoco vale el hecho de ese otro trabajador que considera que la formación, bueno, es un derecho al cual se va, son una especie de días de asueto, en el cual yo allí asiento mis reales posaderas en una mesa, en una silla de una mesa confortable y estoy esperando, bueno, pues que me lo pase bien en esos días simplemente, con lo cual mi aportación de trabajo pues es pequeña. La formación es un tema muy serio, es un tema que yo creo que hay que hacerlo poco, de muy alto nivel y además puesta en valor. Es decir, las personas, se debe ofrecer a personas que realmente quieran hacerla, es exigible para ellas, se debe respetar esa dedicación y además se debe, considerar un incentivo, es decir, las personas deben considerarlo como un incentivo y eso es una forma de convicción en el mundo de la empresa. Cuando una empresa, cuando una organización tiene estos conceptos, evidentemente el valor de la, vamos a decir, calidad sanitaria interna de una empresa crece inmensamente. Cuando una empresa considera el área de formación simplemente un recurso de coste o simplemente un recurso de utilidad o simplemente un recurso para el marketing, externo, yo creo que devalúa enormemente la empresa. La unidad de desarrollo de personas debe ser algo en lo que esté implicado, digamos, desde el top de la compañía y es exigible a todos los departamentos de alto staff de una compañía que son los que deben marcar ejemplo en el desarrollo de estas unidades.